Literalmente esa es la palabra, estamos, Barranca fue estremecida, estamos de luto y sin lugar a dudas las únicas palabras que puedo emitir como ente de Ministerio Público pero sobre todo como mujer es nuestro rechazo, nuestro repudio a lo sucedido con Joana Paola una persona que realiza un acto tan repudiable, no puede más sino esperar el peso de la ley y es lo que hoy estamos solicitando a la Fiscalía, a nuestra Policía Judicial sabemos que desde el orden nacional se ha desplegado una actividad muy importante en términos de investigación que nos permitan esclarecer la verdad sobre lo sucedido y que en este caso no existe impunidad no puede ni en este ni en los casos anteriores todavía que están sin resolver, sin que se logre capturar al agresor al homicida de estos hechos, no puede existir impunidad porque históricamente es una deuda que tienen hacia nosotras las mujeres y sobre todo hacia sus familias, esta mujer fue arrebatada del seno de su hogar es una niña que hoy en día no va a poder volver a abrazar a su mamá, no va a tener un consejo y esto tiene que ser castigado con todo el peso de la ley no existen delitos pasionales, no existen delitos por celos lo que existen son feminicidios y es lo que hoy queremos y esperamos ver de los entes de investigación Gracias